Las preguntas que le vienen a hacer más cuando están en el salón es ¿Qué me harías? ¿Qué me queda bien? Y esa respuesta, lo que nos quiere invitar la siguiente actuación es hacer una reflexión sobre esa búsqueda del cambio que todos tenemos cuando nos enfrentamos a ese reto ante nuestros clientes. Y la propuesta de Severín es buscar muy adentro, casi en el ADN. Ella cuestiona las modas, hasta que pronto estamos haciendo clones cuando en realidad lo que estaría bien tal vez es buscar el clown, la locura, la realidad, la creatividad de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros clientes. Ir buscando por ahí, con todos vosotros, el espectáculo de Severín Lebrun, la magia de Severín Lebrun. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!